Le contaba desde el inicio del programa que en los hechos de ayer en Cancún, por lo menos dos compañeros periodistas resultaron heridos de bala. Voy hasta Cancún para platicar con la reportera Cecilia Solís de Radio Turquesa. Cecilia, sabemos que estás en el hospital, te deseamos pronta recuperación y sabemos también que tienes poca pila en el celular, así que vamos a aprovechar el tiempo para poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias, Pascal. Y pues, ¿qué puedo decir? Estamos bien, relativamente bien en lo que cabe, recibiendo atención médica, todo el personal aquí del Instituto Mexicano, el Seguro Social. Nos ha atendido muy bien a las personas, bueno, a mi casa, a mi otro compañero que también ingresó junto conmigo por lesiones de arma de fuego durante esta manifestación de feministas que se realizaba el día de ayer aquí en Cancún. Tú tienes un balazo en el pie, tengo entendido. No, yo tengo un balazo en la pierna, en la pierna derecha, en el muslo de la pierna derecha, me entró por la parte de atrás, es de entrada por salida de un arma de fuego calibre 9 milímetros, ahí es donde yo tengo el balazo, de hecho estoy bajo observación médica todavía, y están todavía la espera de hacer unos estudios más para ver si es necesario ir a la cirugía o ya de plano es otro tipo de curación. Oye, pues te deseamos recuperación pronta y cuéntanos por favor, ¿cómo viviste estos hechos, Cecilia? Pues, ¿qué te puedo comentar, Pascal? Fueron momentos de mucha tensión, yo tengo 23 años como periodista, cubriendo la nota roja desde que inicié en el mundo del periodismo, siempre he estado, pues ahora sí que en la nota roja, pero lo de ayer fue algo insólito, algo que no lo había visto en toda mi carrera, he cubierto manifestaciones, he estado, estuve también al frente cuando fue lo de los temas de los globalifóbicos aquí en Cancún, donde también se vivió hechos, brotes de violencia, pero lo vivido ayer, la cacería que se dio contra las personas que se estaban manifestando, en donde salimos, donde resultamos lesionados los medios de comunicación, bueno, en este caso yo y otro de mis compañeros, la verdad es intolerante, no lo puedo creer, no le da crédito cuando empezaron a escucharse las detonaciones de arma de fuego, yo empecé a correr para tratar de resguardarme, porque en la explanada del ayuntamiento de aquí, de Benito Juárez de Cancún, pues es una plancha de concreto, no hay mucho donde esconderte, yo traté de llegar a unos, como unos arriates, como unos adornos que habían allá al costado derecho, y para allá habían unos jóvenes, estaban unos jóvenes, entonces cuando, yo les quiero decir que se muevan, o sea que nos escondiéramos, ellos, llegaron los policías, yo siento un fuerte golpe en la pierna, yo sentí un fuerte dolor en la pierna, y pensé que me habían pegado, pues con una pistola de goma, me han gaseado, me han recibido así que otro tipo de agresiones, pero nunca he hablado del uso de arma de fuego, el caso es de que yo trato de resguardarme, y en eso ya los policías estaban prácticamente sobre nosotros, y nos empiezan a decir que, pues que esto me pasaba por pendeja, por tonta, por haber estado allá, y le digo, yo soy prensa, yo soy prensa, me dice, claro que no, no te hagas, y estaban golpeándole a los otros chicos, y le digo, soy prensa, y otro policía le dice, no sé, güey, ella es Cecilia Solís, suéltala, y me dice, identifícate, le digo, es que no sé dónde quedó mi creencia, liándola, tenía encima, y le dijo que me dijo, bueno, pues te voy a resguardar, le digo, por favor, entonces resguárdame, y es entonces que el policía me agarra, y me pone detrás de una pared, y es cuando me doy cuenta, porque había otra compañera ahí conmigo, que estaba resguardada, que era del Novedades, que me dice, creo que estás lastimada, y es cuando yo me toco la pierna, ya siento un fuerte dolor, y veo que tengo sangre. Le hablo a mi esposo, y le digo que vaya por mí, porque tenía temor de avanzar yo sola, y no sabía ciencia de lo que estaba pasando. Claro. Cecilia, dice la alcaldesa Mara Lezama que Cancún no tiene policías municipales, que es mando único, que pues estos fueron policías estatales, el gobernador ha condenado los hechos, lo mismo el secretario de Seguridad Pública del Estado, ¿quién comenzó los disparos? ¿Quién, que se sepa, o a lo mejor hay que investigarlo, ordenó que dispararan estos agentes? Mira, yo no te puedo decir quién ordenó, quién vio a la orden, que disparar, lo que sí te puedo decir es que desde que llegamos a la manifestación, hecho en las transmisiones que yo hice, que yo hice a través de la página de Facebook, de News2iQR, yo estaba comentando que era muy extraño que desde que estábamos en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ya se habían registrado brotes vandálicos. Desde ahí comenzamos nosotros a informar y a informar de que el contingente se estaba dirigiendo al ayuntamiento. Cuando nosotros llegamos allí, a mí se me hace, por mi experiencia, por mi labor, se me hizo muy extraño no ver antimotines, no ver resguardo hacia las instalaciones del ayuntamiento. La gente ya iba enardecida, iba muy molesta, porque nadie les daba la cara, porque nadie hablaba con ellos, porque según, solamente eran puras mentiras y los homicidios continúan. Entonces, comienzan a hacer piedras, a romper ventanas, agarrar toda clase de objeto para romper ventanas y tirar unas tablas con las que habían tapeado la puerta principal del ayuntamiento. En ese momento, yo me doy cuenta que a los costados, de hecho, en la transmisión que hicimos, que fue casi 30 minutos, en los costados, yo veo a los policías y narro que, extrañamente, los policías estaban a los costados del ayuntamiento y pues eran policías estatales, eran policías municipales. Aquí en Benito Juárez nos rige el mando único. De hace dos años, el mando único, la presidenta municipal entregó la policía, la policía municipal a la redundancia al gobierno del estado. De los 11 municipios, 10 estaban bajo el esquema del mando único y Benito Juárez no la excepción. Había policías municipales y había policías estatales. Entonces, desde adentro, nosotros empezamos a ver que había estas luces de láser, las luces verdes de láser que usan los policías y de hecho, yo en mi narración, muchacho, me dice, ¿y ahora qué hacemos? Le dije, yo no sé, tú, yo voy a correr. Le dije, yo ya voy. Entonces, cuando yo me empiezo a caminar hacia atrás, pero fue cuestión de segundos cuando empezamos a escuchar las ráfagas y los disparos, nunca dispararon al aire, como se dice, no fueron disparos de goma o persursivos, fueron armas letales que utilizaron contra los manifestantes y que desgraciadamente hoy, pues, la mayoría de los lesionados, que sé que somos varios, solamente somos dos por arma de fuego, yo y otro compañero de la verdad, pues, salimos varios compañeros agredidos. Bueno, Cecilia, tengo que dejarlo ahí por tiempo, pero vamos a estar pendientes de las investigaciones y deseamos que te recuperes pronto, te agradezco mucho la confianza de habernos relatado tu experiencia de ayer, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia Solís,